Abue mi corazón 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Abue, mi corazón, abue, 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 me sé perdón, me sé perdón Abue, mi obsesión, abue, 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 dale campeón Abue, mi corazón, abue, abue, me sé perdón, me sé perdón Abue, mi obsesión, abue, 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 dale campeón Abue, mi corazón, abue, abue, dale campeón Abue, mi obsesión, abue, abue, dale campeón Abue, mi obsesión, abue, 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 dale campeón Abue, mi obsesión, abue, 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 dale campeón